Y que se oiga un grito de los arrepentidos Yo no se quien pierde mas A quien esta despedida Como se baila el turanguense Al estilo importante Pero el tuyo es hacia atrás Que de alguien que te hablo Y que te atraso mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas de mango Yo no te voy a detener Que se fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Pero que se oiga con todo Como dice Pero te vas a repetir Cuando veas que no esta Su riqueza comparada Con lo que a ti debí Que se oiga un grito de los arrepentidos Y que se oiga un grito de los arrepentidos Yo no se quien pierde mas A quien esta despedida Como se baila el turanguense Si no esta despedida Al estilo importante Pero el tuyo es hacia atrás Y como es Que de alguien que te hablo Y que te atraso mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Y unas rosas de mango Yo no te voy a detener Que se fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Listo Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Pero que se oiga con todo Como dice Pero te vas a repetir Cuando veas que no esta Su riqueza comparada Con lo que a ti debí Que se oiga Verde la felicidad No se conta con dinero Mas vale un amor sincero Que vivir en soledad